En casi todos los sitios es, perdona Raúl, en casi todos los sitios es imprescindible para formar un gobierno. Que es lo que repetía Otegi, dice vamos a volver a ser imprescindibles. Hay otro damnificado que me parece relevante por el empeño que también ha puesto en blanquear a ETA o a sus marcas, que es Podemos, que uno de sus puntos, una de sus plazas más fuertes era el País Vasco y Navarra y ha tenido un resultado pésimo en comparación con los anteriores. También en favor de Bildu, claro, porque si tú desde tu partido te dedicas a blanquear a esta gente, ¿qué va a votar alguien de izquierdas en el País Vasco o de izquierda nacionalista? Bueno, es que en España ya izquierda nacionalista es casi inseparable, porque al parecer defender a la nación y una comunidad de ciudadanos libres iguales, que es una nación política, es de fascistas, según la izquierda española, entonces ya es inseparable. Pero ¿qué va a votar alguien de izquierdas en el País Vasco? Si desde la propia izquierda nacional, si es que existiera, es decir, el PSOE o Podemos, se empeñan en blanquear y en vendernos a Otegi, bueno, y le hacemos películas y reportajes y ya podríamos hablar de los medios de comunicación también, que nos daría para dos o tres programas enteros. Otegi, en la misma noche electoral, según estaba recolectando esos resultados y dándose cuenta de que efectivamente el regalo de Sánchez le ha funcionado, el regalo a esas listas con 44 terroristas y 7 asesinos le ha funcionado. Por cierto, muchos de los etarras han salido, algunos de los etarras, no la mayoría de esos 44, pero han salido efectivamente, ya son cargos electos, es decir, les vamos a pagar el sueldo. Vamos a escuchar a Otegi. Por mucho ruido que hayan tratado de hacer, hemos hecho una campaña ejemplar y hoy, que lo oigan bien, la primera fuerza política del conjunto de Euskal Herria es la izquierda independentista, la primera fuerza municipalista es la izquierda independentista y la izquierda independentista ha sacado los mejores resultados de su historia hoy. Repasemos la declaración. La segunda afirmación evidentemente es así, es decir, ya son la primera fuerza. Es decir, aquellos que se pactó, que se tenían que reconvertir de Batasuna, ETA, ETA, Batasuna, en una formación política para que lo controlaran, ya están en estos momentos en esa rampa de poder, ya tienen ese control. Pero atención a la primera parte de la frase, Carmelo, porque él decía, hemos hecho una campaña ejemplar, ¿a qué se está refiriendo? A la campaña de los 44 terroristas y de los 7 asesinos. O sea, para la gente que dice, no, no se están reivindicando, no, no, que va, ejemplar. Ejemplar, ¿cuál es el ejemplo? Ejemplo, meter 44 terroristas, 44 etarras. ¿Cuál es el ejemplo? Meter 7 asesinos. ¿Por qué? Porque vivimos de generar terror. Y así alteramos el censo electoral. La gente que no quiere convivir con el terror, la gente que no quiere que sus chavales sean marcados, ¿qué hace? Pues se marcha. Y así que conseguimos, por lo mismo que en el País Vasco, y vamos expulsando a la gente que no quiere convivir con esta gentuza. Y es triste decirlo y siento muchísimo, perdonadme la autocita, siento muchísimo tener razón, pero... Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!